¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy lunes 1 de noviembre de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, en nick es arroba arielmecor, en Instagram es arroba arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, en nuestro sitio web infosartec.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy tengo varias cosas para comentarles. En principio, algunas relacionadas a Apple y a sus nuevas MacBook que han lanzado hace poquitito. Así que arranquemos con los títulos. Los ejecutivos de Apple defienden la falta del Face ID en las nuevas MacBook Pro. Algunos usuarios están experimentando errores de USB en Mac OS Monterrey. La actualización de seguridad de noviembre de Android 12 ya está disponible para los Pixel. Apple ya no vende más iMac de 21.5 pulgadas. El Pixel 3 llega al fin de su vida útil. Google Fotos va a buscar imágenes parecidas entre nuestra propia galería. Hay una imagen del reloj inteligente del ex Facebook, ahora Meta, disponible. La Google Play Store separará las puntuaciones en lo que tiene que ver tabletas y celulares. Y por último, Google ya trabaja en la segunda generación del chip Tensor para el Pixel 7. Así que bueno, estos son los temas del día. En principio contarles que las MacBook Pro que se lanzaron hace muy poquitito, el mes pasado, tienen una ceja muy similar a lo que sería el iPhone X en su momento. Y que tanto la de 14 pulgadas como la de 16 tienen ese notch. Mataron de forma completa el Touch Bar y la idea fue utilizar lo que sería la parte de arriba, el notch, para la cámara por supuesto. Que ahora más allá de todo eso pusieron una Full HD que es bastante importante a tenerla en cuenta. Recordando que las cámaras que traían las MacBook eran de 720p, o sea HD. Ahora es Full HD, es algo muy importante. Pero los usuarios, digamos, vimos, o sea, y nosotros inclusive los periodistas, lo que vimos directamente era que si se pone el notch arriba de estos equipos, tranquilamente podría llegar a tener el Face ID y poder desbloquear lo que sería el sistema operativo, desbloquear algún que otro pago y las funciones normales que se hace desde el iPhone. Ahora, lo que dice Apple es que no está pensado para eso y que el Face ID cumple una excelente función en un smartphone, o sea, en un iPhone por supuesto, pero no así la cumple en un equipo, o sea, en una portátil. Cuando miro la muesca gigante de la computadora portátil me pregunto por qué no puedo desbloquear la máquina con mi cara. Bogger, que es un directivo de Apple, dijo que el Touch ID es más conveniente en una computadora portátil ya que sus manos ya se encuentran en el teclado. Esto es lo que dijo Tom Bogger, vicepresidente de Marketing y Productos para Mac y iPad de Apple. Y habló esto en el Wall Street Journal sobre el Face ID. Yo creo que haber puesto el Face ID también habría implicado un espacio superior en la tapa de la MacBook y es por eso que no lo han ingresado. Ahora, no descarto que las del próximo año, el 2022, por qué no, tengan el Face ID configurado y funcionando. A ver, convengamos que hicieron una mejora. La mejora es, como bien les decía, es de salir de una cámara HD a una Full HD. O sea, hicieron una mejora, digamos, el upgrade del equipo. Pero no así con el tema del Face ID. Cuando estaban haciendo la presentación la gente de Apple, yo sinceramente esperaba que mencionen la posibilidad de desbloquear el equipo. Aparte, imagínense que estaría más que genial porque el usuario de la computadora estaría sentado frente a la misma. Entonces, el Face ID estaría tomando de forma constante lo que sería el rostro del usuario y tendría activo el dispositivo y para funcionamiento. Cuando el usuario se levanta, digamos, y se corre de lo que sería la detección normal del Face ID, la computadora se podría bloquear. A mí me parece una función que estaría muy buena y que seguramente Apple la va a ingresar en el 2022. Más allá de lo que diga, digamos, esta persona, digamos, el gerente de marketing de Apple y de iPad, digamos, más allá de todo eso, yo creo que la va a incorporar en el 2022. Y como normalmente conocemos que Apple va haciendo determinadas acciones de actualización de hardware y de software en sus dispositivos de forma anual. Va entregando de a poquito los features, los va entregando de a poco para que, por supuesto, los usuarios compren dispositivos. Más allá de que convengamos que las dos computadoras están de $2.000 y $2.500 dólares, o sea, que son valores bastante elevados. Más allá de todo eso, ha tenido un montón de cambios importantísimos en las nuevas Mac, o sea, nuevos puertos, volvió el MagSafe, o sea, el equipo tiene HDMI, o sea, ha vuelto cosas que se esperaban que tengan las Mac y que, digamos, no las tenían de hace muchísimo tiempo y que habían suplantado todo con el USB-C. Ahora, si bien tiene USB-C, han hecho cambios. Así que, bueno, esto me trae directamente al otro tema, en donde hay algunos usuarios de Mac OS, no de las Mac nuevas, o sea, seguramente de las Mac nuevas también, pero de las Mac convenciones, las Mac clásicas, las que tienen todos los usuarios, y que pudieron actualizar a Mac OS Monterrey, que es el último sistema operativo, la última versión del sistema operativo de Mac, en donde algunos usuarios publicaron un informe, por ejemplo, en Cult of Mac, también en Reddit, estuvieron hablando de algunos problemas que experimentaban cuando querían conectar el, digamos, lo que sería el hub USB-C y lo conectaban y querían conectar, por ejemplo, un pendrive o algo que vaya conectado directamente al USB-A. Bueno, había problemas, no los detectaban, no funcionaba muy bien. El puerto HDMI sí funcionaba, pero no el USB-A que podías conectar, por ejemplo, un Mac, un pendrive, o también lo que sería una doble pantalla. También había problemas conectados al USB-C. Este es un problema que se generó en este sistema operativo, en esta versión nueva del sistema operativo, y que lo tienen las computadoras nuevas, como bien les decía, con los micros M1 o los Intel anteriores. O sea, los dos equipos con ambos microprocesadores tienen el mismo inconveniente. Así que esto es un problema que seguramente Apple va a estar solucionando en algún parche para el sistema operativo. Como habrán visto, está teniendo algunos problemas con los últimos lanzamientos la gente de Apple, y que bueno, que esperemos que esto se solucione rápidamente, porque hay muchos usuarios que se están quejando. Ya les digo, por Reddit hay bastantes quejas dando vueltas. Y vamos a la última de Apple, mejor dicho. Apple no vende más iMac de 21.5 pulgadas. Las iMac son las computadoras de escritorio, que serían como una all-in-one, porque tiene todo, en lo que sería el monitor, tiene absolutamente todo. Bueno, obviamente el teclado y mouse lo tiene aparte. Y estas serían las computadoras, las iMac más chicas del mercado. En donde vienen con diferentes opciones. Y la más chica, ahora que quedaría para poder comprarla, sería la iMac de 24 pulgadas, que esta trae chip M1, o sea, el nuevo microprocesador. Digamos, hay en la tienda de, digamos, de reacondicionadas, se va a seguir encontrando las iMac de 21.5, pero hasta el momento no se encuentra. La iMac de 21.5, también hay que recordar que trae el microprocesador Intel, ¿no? O sea, que trae ese micro y que, digamos, de alguna forma Mac las quiere borrar del mercado y quiere directamente incorporar el microprocesador de Apple directamente, ¿no? O sea, que bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Hay, digamos, en la tienda estos dispositivos y que lo podemos comprar en la tienda de Refabisher, que bueno, que se puede conseguir sin ningún tipo de problemas. Lógicamente, lo que quiere hacer Apple es que todos los dispositivos, de alguna manera, en el 2022, dejen de tener microprocesadores Intel y que solamente los usuarios utilicen las máquinas con los Apple Silicon, ¿no? Que bueno, habrá que ver el impacto y habrá que ver también los usuarios en general, cómo van a llevar adelante este cambio. La actualización de seguridad de Android 12 llegó y llegó para los Pixel. Por supuesto, son los dispositivos de Google directamente y que están siendo actualizados con esta versión. A ver, en principio no hay vulnerabilidades, sino mejoras en la versión de sistema operativo. Y bueno, no hay mucho más que decir. De hecho, está disponible para la línea de Pixel 3 en adelante. Por supuesto, está el Pixel 6 y 6 Pro que se anunció hace muy poquitito. Les voy a poner en enlace para que vean el boletín de seguridad de la nueva versión. Y seguro esto va a estar actualizándose en otros dispositivos de otras marcas. No recuerdo si la semana pasada lo conté, pero Samsung estuvo lanzando parches de seguridad de noviembre, en los finales de octubre. Como siempre se adelanta Samsung, parches de seguridad para la gran mayoría de equipos de la línea S. O sea, estuvo haciendo actualizaciones. No es así este parche de seguridad, sino este parche de seguridad que la misma Samsung está enviando. Pero bueno, no quería dejar de comentárselos. Y hablando de Google, tengo que decirles que el Pixel 3, el que me está escuchando y tiene un Pixel 3, tengo una mala noticia para darles. Es que actualizó Android 12, es la última versión del sistema operativo que va a actualizar. Y el último parche de seguridad que va a tener el Pixel 3, es el que se lanzó en el día de hoy. O sea, que no va a tener más actualización. Es decir, el que tiene el Pixel 3, se tiene que ir pensando en cambiar a otro dispositivo. El año que viene va a ser el 4, o así de forma subsiguiente. Esto también es un golpe, de alguna forma, porque recuerden que Google en su momento, el mes pasado, había dicho que las actualizaciones de los Pixel, de los Google Pixel, iban a tener 4 versiones del sistema operativo, y un año más de actualización. Es decir, 5 años de vida cada dispositivo. Con lo cual, si eso se estaría, digamos, cumpliendo, el Pixel 3 actualizaría a la próxima versión del sistema operativo, y después tendría lo que sería el año de gracia para actualizaciones de seguridad. Bueno, ya se confirma que son 3 versiones del sistema operativo, y un año de parches. Así que, bueno, eso es para tenerlo en cuenta. Así que, los dispositivos, los Pixel 3, y lo que sería el Pixel 3 XL, se quedan sin actualización. Recordemos que el Pixel 3 tenía una pantalla de 5.5 pulgadas, mientras que el Pixel 3 XL tenía una OLED de 6.3. Ambos dispositivos tenían un microprocesador Qualcomm 845. O sea, un lindo microprocesador, y que sigue siendo bastante potente al día de hoy. Pero, bueno, es lo que tenemos, y, digamos, el problema de las actualizaciones en los equipos, se va a seguir dando de forma constante. Google Fotos. Bueno, va a tener una nueva función. En principio, como siempre les digo, hay que tener paciencia, hay que tener la última versión de Google Fotos, actualizado en nuestro dispositivo Android. Pero, más allá de eso, puede ser que la búsqueda de fotos parecidas, no esté impactando en todos los usuarios. Es decir, como se va a actualizar por sistema, o sea, no por versión, sino por grupos de equipos que van a ir actualizando, no me sale la palabra, quizás no lo tengamos actualizado. Así que, bueno, hay que tener un poco de paciencia. Se va a actualizar por el lado del servidor. Así, eso sería lo justo. No se va a actualizar por última versión de aplicación, más allá de que hay que tener siempre la última versión de la aplicación, instalado siempre, en todos los dispositivos que tengamos, tenemos que tratar de tener las últimas versiones. Y qué es lo que va a hacer esta nueva funcionalidad, que la descubrió la gente de Android Poris. Y es que, si por ejemplo, tenés una foto que te sacaste, no sé, en un determinado lugar, no sé, en una montaña, lo que va a ser Google Fotos, es cuando veas esa foto, te va a mostrar determinadas fotos relacionadas que esté en la montaña. O si con una persona, te va a mostrar determinadas fotos que esté con esa misma persona. Es, digamos, la inteligencia artificial que tiene, que va a tener Google Fotos con esta nueva función, te va a brindar esa posibilidad, tomando los detalles y tomando las imágenes que estuviste subiendo. Así que, bueno, eso hay que esperarlo. A mí particularmente no se me actualizó, así que, bueno, es un tema de servidor, a estar atentos, porque se viene. No mucho tiempo va a tardar en venir. Y acá tenemos un tema relacionado con un smartwatch. Hoy yo lo publiqué como el, digamos, el smartwatch de Facebook. Y alguien me salió a decir, no, pero no es más smartwatch de Facebook, es el smartwatch de Meta. Y acá quiero aclarar algo, porque es delicada la situación. A ver, Google no es más Google Inc. desde 2015, Google se llama Alphabet. O sea, Alphabet es la empresa. Y Google es un producto. Y nosotros, los comunicadores y periodistas, y en la mayoría de los sitios que encontramos de tecnología en todo el mundo, les siguen diciendo Google. Les seguimos y les sigo diciendo Google. O sea que después de ya más de, va a cumplir seis años el cambio de Alphabet. Y sin embargo, seguimos diciéndole Google a todos los, a todo lo que tenga que ver con, digamos, con la misma marca. Y no le decimos Alphabet. Con lo cual quiero decir que va a ser bastante difícil salir de la marca Facebook para decirle Meta. Y además Meta no tiene mucho parecido a Facebook. Pero es cierto, el reloj no es el que se filtró, no es de Facebook, sino que es de Meta. Ya cambió de nombre. La semana pasada se lo comentamos. Mark Zuckerberg fue el que, digamos, el que lo dijo realmente. Y tenemos algunas imágenes filtradas y alguna que otra característica del mismo. Y esto se encontró en base a una imagen que fue descubierta en una de las aplicaciones de IOS y que informa Reuters, donde se ve un reloj con una forma extraña, y una forma muy similar a la Apple Watch, podríamos decirlo. Tiene esquinas redondeadas, una muesca para la cámara frontal. Sí, tiene cámara. Sería, creo, el primer reloj inteligente con cámara para poder hacer videoconferencias. Yo no sé qué tan potente va a ser, qué tan buena va a ser la cámara, pero de alguna manera vas a tener un reloj que vas a poder hacer videoconferencias. O sea, me parece un poco interesante. Habrá que ver si necesita el smartphone para conectarse, si se conectará solo, bueno, habrá que ver un montón de cuestiones relacionadas. El reloj se dejó ver de alguna manera. Según los informes, hablan que el mismo se va a centrar mucho en la salud y la mensajería, en todo lo que tenga que ver con el controlador de auriculares VR de meta. O sea, no, eso también podría venir por ese lado. Y, y bueno, el valor en sí de el, de este smartwatch, supuestamente estaría rondando los 400 dólares. Es lo que se sabe. Hay que esperarlo para el año próximo, pero bueno, ya empezamos a encontrar algunas imágenes, algunos datos. Así que bueno, a estar atentos para conocer más información sobre el tema. Algo que tengo que contarles de la Google Play Store, es que se quiere separar un poco los tantos. ¿Y qué es lo que quiere separar? Lo que sería el tema de puntuaciones y comentarios para una aplicación, que sea para tableta y que sea para, para, para reloj, reloj no, disculpen, para smartwatch. Mal de vuelta. Smartphone. Estoy trabado. Me quedé con el, con el reloj de meta. No, o sea, quieren separar los comentarios y la puntuación de la tableta y del celular, no, o sea, separar las cosas. Y esto, ¿por qué lo quieren hacer? Porque bueno, justamente están trabajando. Android 12 también está sobre, sobre ese punto. tratando de darle más preponderancia de alguna forma con lo que sería Android 12 L, dándole más preponderancia a las tabletas y a las pantallas grandes y que los usuarios puedan dejar sus comentarios y que puedan dejar sus puntuaciones para determinadas cosas. Recordemos que hoy por hoy tenés una aplicación que te corre en el celular y la querés correr en la tableta y en muchos de los casos los desarrolladores lo que hacen es estirar la imagen al tamaño de la tableta 10 pulgadas, mientras que lo estás viendo en un teléfono de 6, 7 pulgadas. Entonces lo que quiere hacer Google es forzar de alguna forma a los desarrolladores para que hagan diferentes aplicaciones, por un lado para la tableta y por un lado para el smartphone. O sea, que de alguna forma trabaje de forma conjunta y tengas una aplicación diferente a la otra con diferentes funcionalidades también, y que aproveche por supuesto cuando hablas de tableta que aproveche determinadas opciones en la pantalla de la tableta y en el smartphone que siga tal cual está. Yo creo que es algo muy interesante a tenerlo en cuenta y creo que es muy útil porque si no las aplicaciones es como que quedan feas. Ha pasado mucho, inclusive le pasó, si mal no recuerdan ustedes, cuando la gente de Apple tenía las mismas aplicaciones que corrían en el iPhone, las hacían correr en el iPad y realmente las aplicaciones no estaban muy buenas y no estaban optimizadas. Apple eso lo solucionó, bueno ahora parece ser que la gente de Google lo quiere solucionar. Bueno, convengamos también, esta es una opinión personal por supuesto, que no es tanta la penetración de tabletas en Android como iPad. O sea, el iPad es una tableta muy utilizada en el mundo, en cambio en lo que sería Android en sí, no hay una gran masividad de uso de tabletas. O sea, y esto lo vemos en muchos fabricantes en donde no tienen determinadas tabletas y todo ese tipo de cosas. Entonces, también ahí está un poco la cuestión. Más allá de todo eso, veremos los cambios que se puedan dar el año próximo en este sentido. Y lo último que me queda para contarles, y tiene que ver con el microprocesador Tensor de Google, que se puso en lo que sería el Google Pixel 6 y el 6 Pro. Bueno, están trabajando para lanzar el microprocesador Tensor para el Pixel 7. Falta un montón, recién se lanzó el mes pasado el Pixel 6, así que tenemos un año por delante. Pero como ustedes se imaginarán, los desarrollos se vienen haciendo con mucho tiempo previo, ¿no? O sea, se vienen haciendo, se vienen probando y realizando todos los chequeos correspondientes para cuando esté disponible el próximo Pixel tengamos el micro. Esto quizás no sería tan a largo plazo si hablaríamos que el microprocesador Tensor se pondría en otros smartphones de otras marcas. Como su, como pasa con MediaTek, como pasa con Qualcomm, bueno, como pasa con los micros Exynos de Samsung. O sea, pasa con ellos porque vienen desarrollando microprocesadores y, digamos, como tienen muchos equipos de, digamos, de muchas gamas, los van poniendo. En el caso de Google no, porque tiene dos lanzamientos por año. Habrá que ver si el primer lanzamiento del primer, la primera mitad del año próximo de los Smartphone Pixel más económicos lanzan con el, con el Tensor el nuevo. O esperan a octubre del año próximo para lanzar el Tensor con el Pixel 7. Así que, bueno, eso es lo que, lo que hay que esperar. Y, bueno, veremos, este, cómo va. Más allá de todo eso, también hay que conocer cómo va la historia con el Tensor en los Pixel 6 y 6 Pro. Porque son muy recientes y las ventas recién se están dando. De hecho, tengo información que inclusive en Estados Unidos se ha agotado los Pixel 6. No tanto el 6 Pro, pero el 6 se ha agotado. O sea, que, digamos, han movido fechas de entrega los diferentes Pixel 6, por supuesto. Así que, bueno, hay que estar atentos y conocer más detalles sobre esto. Mañana se me demoró un día, algo que creo que les había comentado el jueves, pero se los vuelvo a comentar ahora. Se me demoró un día porque me están enviando la gente de, este, ay, bueno, no importa. O sea, los importadores de, aquí en Argentina de Xiaomi, me están, EtherCore, no me salía EtherCore. Me están enviando en el día de mañana la Pixel Pad 5. No, Pixel no. La, que mal que ando con los nombres soy. La Xiaomi Pad 5, o sea, que la estoy recibiendo mañana. Y estoy también recibiendo de la gente de Motorola el Moto H20 Pro. Así que, bueno, voy a estar probándolos por 15 días, esos dos dispositivos. Teléfono y tableta. Estoy muy entusiasmado con poder probar la tableta, la última tableta que lanzó la gente de Xiaomi. Estoy muy entusiasmado con eso. Así que voy a estar subiendo y poniendo cosas. Así que síganme por las redes sociales. Hoy me agarró el tema de recuerdos. Y si se fijaron en mi cuenta de Instagram, Ariel M. Corr. Habrán visto que subí varias fotos de algunas conferencias que estuve brindando. Por principio y mediados del año 2000. Donde salí y recorría un poco el país hablando de software libre y Linux. Así que, bueno, estuve subiendo alguna que otra foto por ahí. Así que, bueno, están disponibles para que la puedan ver. Estoy un poco más joven, por supuesto. Pero, bueno, es lo que hay. Ya estamos en los 47. Un poco más añosos, por ejemplo. Por supuesto. Bueno, gente, he llegado al final del programa. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick es arroba arielmcor. Desde Instagram es arroba arielmcor. Si quieren apoyarme, lo pueden hacer de dos maneras. Desde Cafecito, en Argentina. Que es cafecito.app.radioic. Cafecito.app.radioic. De 50 pesos en adelante. Se los vamos a agradecer muchísimo. Si lo quieren hacer de forma internacional. Lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com.radioic. www.patreon.com.radioic. De un dólar en adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Saben que se pueden suscribir al canal de YouTube. En donde subimos este mismo programa. Que lo pueden escuchar. Suscribirse directamente. Activar la campanita. Todo en YouTube para que les avise. Lo hacen de youtube.com.br InfoCertech. ¿Qué más me queda? Bueno, lo que sería Telegram. Nuestro canal Radio y Podcast. Nuestro sitio web desde Argentina. InfoCertech.com. Puntual. Desde Latinoamérica. InfoCertech.com. Muchas gracias por escucharme. Buena semana para todos. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertech. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info.infocertech.com.ar. Para auspiciar en Radio Geek Podcast pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info.infocertech.com.ar.